Santo Evangelio, viernes 7 de agosto de 2020 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28 Luego dijo a sus discípulos El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará ¿Qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué dará el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles Y entonces dará a cada uno según sus obras Os aseguro que algunos de los presentes no morirán sin haber visto al Hijo del Hombre venir como Rey Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 ¡Gracias! ¡Gracias!